Presidente, señor vicepresidente del Consejo de Gobierno, consejero de Economía, señorías, no les gusta a nuestra oposición la ley de medidas tributarias. Es verdad que han hablado poco de ella, pero no les gusta. No les gusta una ley porque es buena y, además, marca un punto de inflexión con las leyes que en los últimos años hemos traído a esta Cámara de medidas tributarias. Y, claro, ¿cómo les va a gustar una ley que no sube los impuestos y que, además, se los baja a un sector productivo tan importante como el acuícola? ¿Cómo les va a gustar a nuestra oposición una ley que ofrece alternativas a los jóvenes a la hora de emanciparse, incluyendo declaraciones que se eliminan a nivel nacional, pero que, sin embargo, aquí en la región de Murcia, con el esfuerzo de todos, se mantienen para aquellos jóvenes menores de 35 años que deciden emanciparse y comprar la que va a ser su vivienda habitual? ¿Cómo les va a gustar y van a desaprovechar los miembros de la oposición la oportunidad que ofrece esta ley que reorganiza el sector público regional, que se vuelca con la función pública y la hace más eficaz, la hace más eficiente? ¿Introduce mecanismos de mayor control? ¿Cómo les va a gustar a nuestra oposición y cómo va a desaprovechar la oportunidad de dirigirse a esos empleados públicos para realizar demagogia y utilizar esta ley como amparo para criticar al Gobierno regional? ¿O cómo le va a gustar al señor Miras, señor Mira, la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014 los beneficios fiscales aprobados en la Ley 5.2011 para el municipio de Lorca? Evidentemente no le puede gustar. No le puede gustar y así lo dejaron patente y lo han ido dejando patente durante sus intervenciones, tanto el señor Navarro como el señor Pujante. Créanme que les entiendo, les entiendo, pero no puedo compartir su filosofía de oposición. ¿Están ustedes instalados en el cuanto peor, mejor para nosotros? ¿Peor para ellos, mejor para nosotros? ¿Usted lo dejó patente en esta Cámara la semana pasada cuando hablaba de ese interés electoral? Se lo decía mi compañero Segado y hablaba de cómo nos íbamos a atrever desde el Partido Popular a tocar un complemento que podía suponer una pérdida de votos en el mes de mayo con esas elecciones europeas? Claro, al final uno se da cuenta de que el principal problema, el principal problema que ha tenido este país en el que hemos tenido un presidente, ahora se dedican a escribir libros, tanto él como su ministro de Economía, y también lo dejan patente, por lo menos han sido sinceros, al final tarde, pero han sido sinceros. Y dejan patente que lo que prima y que lo que interesaba era el corto plazo, era el ganar unas elecciones. Poco importaba gobernar pensando en los largos plazos. Ese es el problema que hoy las autonomías, los ayuntamientos tenemos que arrastrar. Señorías, nos gustaría que existiese unanimidad, pero a tenor de lo visto en sus discursos y durante la intervención y durante mi intervención, pues al final eso es harto difícil, sobre todo en un asunto tan trascendental y que además es tan importante para la región de Murcia. Pero, como les decía, ustedes siguen instalados en ese cuanto peor para la región, cuanto peor para su Gobierno, mejor para nosotros. Señor Navarro, es decir que usted me ha sorprendido hoy. Se ha dejado la ferretería en casa, se ha dejado la guadaña, la corvilla, la motosierra, la podadora. Y hoy ha venido hablarnos de pena y orgullo. Ahora hablaremos de pena y orgullo, señor Navarro. Ahora hablaremos de pena y orgullo. Pero primero déjeme que le diga que otra vez, y ya viene siendo costumbre en todos sus discursos, en el discurso que también pronunciaba esta mañana la señora Retegui y que usted se ha tenido que quedar con ganas de más, porque ha hablado mucho del debate de presupuestos de esta mañana y muy poquito de la ley de medidas tributarias. Y hablaba de ricos y de pobres. Hombre, eso que lo haga el señor Pujante, pues le pega más. Ahí en Marina Leda lo hacen muy a menudo. Pero que lo haga el Partido Socialista, hombre, hombre, que sea el Partido Socialista después de los siete años gobernando España y todas y cada una de las medidas que han adoptado, pues sinceramente es algo que nos extraña al Grupo Parlamentario Popular. Y además aporta muy poquito, muy poquito al debate. Y sabe por qué, señor Navarro, sabe por qué esta ley es buena. Y sabe además por qué usted no presenta alternativas, ni las presentan ni las dan a conocer, como tampoco han hecho esta mañana, en donde se les ha retado a que presenten una alternativa seria de presupuestos o que presenten esta tarde una alternativa seria que corrija esos más de mil millones de euros menos que percibe esta comunidad autónoma. Pues evidentemente conocen ustedes perfectamente que es difícil y saben que se están haciendo los deberes desde el Gobierno de la Nación y desde el Gobierno de la región para corregir esos graves déficits financieros que tenemos. Y además es complicado y es en algunas ocasiones casi imposible. Debería decir que heroico lo que se hace para mantener unas cuentas públicas sin que ello suponga merma alguna para nuestra educación, para nuestra política social o para nuestra sanidad. Todo esto lo saben sus señorías de la oposición, pero poco les importa y poco aportan para solucionarlo. Hoy lo fácil sería venir aquí y acusarles a ustedes de una mala financiación para nuestra tierra. 250 millones de euros menos cada año que perciben los ciudadanos de la región de Murcia. 664 euros menos que un ciudadano que ha nacido en Cantabria. Y eso no lo dice el Partido Popular. Solo dice un informe del BBVA publicado recientemente que establece que la región de Murcia es la comunidad peor financiada a raíz de los acuerdos de 2009. Usted ha hablado de orgullo, señor Navarro. ¿Se siente usted orgulloso del sistema de financiación que aprobó Rodríguez Zapatero y que desde el año 2009 castigue a esta región con 250 millones de euros anuales? ¿Se siente usted orgulloso de eso, señor Navarro? ¿Se siente usted orgulloso de que desde su grupo parlamentario se pronunciaran frases en esta tribuna diciendo que nos había tocado la lotería a los murcianos con un sistema de financiación que nos hace percibir casi 700 euros menos que un ciudadano de Cantabria? ¿Es que somos los murcianos menos que los ciudadanos de Cantabria o menos que cualquier autonomía de este país? ¿De eso se sienten ustedes orgullosos, señor Navarro? ¿Se sienten ustedes orgullosos del sistema de dependencia? ¿Ya no hablan de dependencia? Ya no hablan. Resulta que en esta comunidad había más de 3.000 ciudadanos invisibles. 3.600, gracias, violante. 3.600 ciudadanos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto cara, ha puesto nombres y ha puesto apellidos. ¿Ustedes se sienten orgullosos de eso? ¿Ese es el maltrato al que usted se refiere cuando habla de Rajoy, señor Navarro? ¿Eh? ¿A un Gobierno que pone nombres y apellidos a esos más de 3.600 murcianos a los que no se les estaba reconociendo la dependencia y que, además, pone la financiación para solventar ese problema? ¿Es a eso a lo que usted se refiere? Claro. Pero, como le decía, esto sería lo fácil. Venir a hablar de esto, pero este no es el debate que topa. Aquí venimos a hablar de un libro, que no es el suyo, que es el libro de la Ley de Medidas Tributarias. Una ley que, como les decía, reorganiza el sector público, se preocupa con el apoyo de toda la sociedad murciana de la ciudad de Lorca y sigue apostando por esas bonificaciones para seguir reconstruyéndola. Una ley que apuesta por los jóvenes y esas posibilidades de emanciparse y una ley que, además, baja impuestos, como el del sector acuícola. A esto venimos esta tarde. Lo demás, como les decía, poco aporta. Tampoco, como lo pronunciado aquí esta tarde por el señor Pujante. Y ahora, señor Pujante, me va a permitir que le devuelva yo a usted, pero esta vez sí, con razones, lo que usted intentó hacer aquí en esta tribuna. Usted me acusó a mí de presentar una moción que no existía y que después sí que existía. Bien, señor Pujante, pues usted hoy ha traído aquí esta tarde a esta Cámara una enmienda a la totalidad sobre una ley que no existe. Una ley que no existe, señor Pujante. Porque usted no se ha leído el proyecto de ley. Usted se ha leído el anteproyecto. Pero usted no se ha leído el proyecto de ley. Y tiene un problema grave. Y esa enmienda a la totalidad jamás debería de haberse aceptado para debatir esta tarde aquí. ¿Sabe por qué? Porque de los seis supuestos que usted critica de la ley de medidas tributarias, tres no existen. ¿Sabe por qué no existen, señor Pujante? Porque hubo una mesa de negociación con todos los sectores afectados, sindicatos incluidos, aquellos que no se fueron de la mesa de negociación, y se corrigieron esas deficiencias. Se las voy a decir para que tome usted nota y se las apunte. Porque le vuelvo a repetir que usted en esta ocasión se ha equivocado, señor Pujante. La primera de ellas es la modificación de la ley 5.2013 de apoyo a los emprendedores, competitividad e internacionalización. Eso ya no se recoge en la ley, señor Pujante. Ha hablado también del maltrato, de las bajas de los funcionarios. Tampoco se recoge, señor Pujante, en la ley. Como tampoco se recoge otro de los apartados que usted, sobre los que usted sustenta esa enmienda a la totalidad, como es la de el aumento de las tasas del transporte terrestre. Las tres, señor Pujante, no se recogen en el proyecto de ley. Solo por eso debería estar invalidada su enmienda a la totalidad. Pero, ¿saben por qué incurren ustedes en esos errores? Porque los fían todos a sus amigos del CES. Luego dicen que no somos tolerantes y mantenemos el CES. Mire usted si somos tolerantes. Mire usted si somos tolerantes. Pues ustedes los fían todo al CES y los fían todo a su informe. Y resulta que el CES, lo que ha evaluado también, ha sido el anteproyecto y no el proyecto. Y por eso usted esta tarde sale aquí y habla de lo que dice el informe del CES y no de lo que usted se ha estudiado, que dice la ley de medidas que se ha aprobado y que se aprobará en esta Cámara próximamente. Hablan y centran ambos grupos la totalidad de sus críticas en el canon de saneamiento. Bien, el canon de saneamiento que realiza un balance de gastos e ingresos para su funcionamiento y que anualmente hace las previsiones de subidas en base a un aumento de la energía, un aumento de la mano de obra que necesitan, un aumento de la recogida de residuos. Pues ese canon de saneamiento, que es a lo único que se aferran, a lo único que se agarran para criticar esta ley de medidas tributarias, supone un aumento para las familias de 75 céntimos al mes. Eso es todo el argumento. Esas son todas las subidas que se plantean en la ley de medidas tributarias de función pública y administrativa. Y en base a eso se agarran para criticarla. Claro, es que eso también lo dice el CES. Y como lo dice el CES, pues va a misa y vuelve. Y entrando ya en las materias, incidiendo sobre lo que decía esta tarde el consejero Bernal, la ley, desgranaré algunas de esas medidas puntuales, como es ese 50% de beneficio o de reducción en los cánones de ocupación, aprovechamiento y explotación por la concesión en el dominio público portuario, una reducción de impuestos, para que luego digan que este grupo parlamentario no baja los impuestos. Se recogen también materias en función pública aplicando coherencia y sentido común a lo que tiene que ser la reorganización del sector público. Me cuesta entender que les moleste a nuestro grupo de oposición que se evalúe el desempeño de nuestros empleados públicos. Les molesta que se detecten y depuren los errores que se puedan estar produciendo en el seno de nuestra estructura administrativa. Les aseguro que esto es positivo. Además, es motivador para los propios empleados públicos y conciliador con las demandas y las exigencias de nuestra sociedad y del ciudadano de a pie, que evidentemente no es funcionario. Del mismo modo y en esta misma línea se unifican las tres escuelas de formación, la escuela de Administración local, la escuela de Administración pública regional y la escuela de policía local de cara a hacerla más eficiente y también, y muy importante, mucho más económica, creando la escuela de formación e innovación de la Administración pública de la región de Murcia. Se modifica también el plazo posesorio en los sistemas de provisión de puestos de trabajo, haciéndolo más ágil, más eficiente, más equitativo y más justo. Y, por último, lo referente al funcionamiento de la Administración. Se toman medidas en materia informática y se dota de cartas de servicio a toda la estructura regional. En definitiva, un proyecto que hace más ágil nuestra Administración, la simplifica y la dota de mejores herramientas. Una ley que marca, como les decía al principio de mi intervención, un punto de inflexión en la tendencia de los años anteriores. Estamos ante la primera ley que rebaja los impuestos, la primera ley desde el inicio de la crisis que incorpora las degrabaciones fiscales para menores de 35 años, a diferencia de lo que hace el Estado. Una ley que trabaja en la reorganización de la función pública para analizarla, hacerla más efectiva, más eficiente, más eficaz, más equitativa, más justa y que dé un mejor servicio al ciudadano. Una ley que, definiéndola en cuatro aspectos fundamentales, se vuelca con Lorca, incorpora desgrabaciones fiscales, baja los impuestos a un sector productivo como es el acuícola e incorpora la agilidad, la eficacia, la eficiencia y el control de la función pública. En definitiva, señorías, una buena ley que tiene no solo el aval de este grupo parlamentario, sino las enmiendas de totalidad de la oposición. Y eso dice mucho de lo buena que es esta ley, del servicio que va a dar a esta comunidad autónoma, una ley que va a entrar en vigor porque este grupo parlamentario la va a apoyar y una ley que les recomiendo que se lean, que se lean el proyecto, no el anteproyecto, léanse el proyecto y se darán cuenta de que están ante una ley buena y una ley, como les decía, que marcará y marca ya un punto de inflexión respecto a las últimas leyes que se han traído a esta Cámara. Nada más y muchas gracias, señorías. Gracias. 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 La fijación de posiciones, señor Navarro.